Hola, buena gente Estamos aquí en un vídeo que bueno, estos días hemos estado muy con este hombre saco y tal, pues se me olvidó haceros un vídeo sobre las per que pusieron en el tema del santuario, ¿vale? para daros mi opinión sobre cómo son y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso bueno, son estas cuatro per que ya compré yo por el tema de tal, para subir al bicho, ¿vale? y bueno, tenemos con calle, ¿vale? A ver si, por ejemplo eres un tocahuevos con la linterna ¿vale? o que eres un botiquín que sea la hostia, esto lo que hace es que potencias aparte que es como un aura alrededor tuya que hace que todos los objetos duren más ¿vale? es un 15% ¿vale? Esto lo cambiaron, ¿no? Las largas salidas nocturnas te han enseñado a sacar el partido y lo que tienes reduce la velocidad de consumo, efectivamente, ¿vale? Un 15%, con lo cual el botiquín dura más la linterna la daba a tu culo o sea, si eres un jugador que realmente te haces un botiquín tocho y no tienes autocuración pues esto te podría venir bien al fin y al cabo, pero bueno hay que sacrificar una perla, ¿no? A mí personalmente no me gusta pero bueno, no quita de que no tenga una autoridad, ¿no? Si tú lo único que quieres es tener una superlinterna que tiene un montón una pila verde, una amarilla y le pones esto mira, por culo, un rasgazo, ¿vale? Bien, vale Aquí tenemos alerta ¿vale? Cada vez que el asesino rompe un palé ¿vale? Pues tú le ves Esto está, esta perla está hecha para los mejores jugadores del mundo ¿vale? Que son, pues, la gente novatilla que, joder, pues que al fin y al cabo es información Entonces, si tú, por ejemplo, estás ahí y tal, no sabes no sabes nada estás ahí con tus cojones Entonces, ¿qué pasa? Te vas a ir reparando y de repente, pum ves al asesino que está ahí en el quinto coño que ha rompido un palé y dices ¡Ah! Está allí Entonces, tú te sientes más tranquilo, ¿no? Cuando, cuando eres nude esa sensación sé cuál es ¿vale? Entonces, es una forma de de ver al tío Luego también, por ejemplo cuando estás loopeando o tal pues ves y rompe el palé aunque bueno más o menos se oye y tal pero bueno tú lo ves entonces le ves físicamente te da también más tranquilidad el ver cosas, ¿no? y te ayuda en ese sentido ¿vale? Bien Tenemos Fuerza Brutal que yo personalmente si os gustan los Killers y tal yo la he comprado sí o sí ¿vale? Porque la puedes poner en alguna build va bien o sea, es una pérdida va muy bien con resistente esto va muy bien las cosas como son ¿vale? Fuerza Brutal está muy bien ¿vale? No está rota pero está muy bien Entonces, bueno para romper el palé siempre va bien ¿vale? Para romperlo rápido pum 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 ¿vale? Bien luego tenemos Fuerza Furia espiritual que bueno ¿qué queréis contigo? Para mí es la la segunda ¿eh? La segunda, la tercera la cuarta no la primera la segunda la tercera la cuarta la mejor peor del juego ¿vale? yo la uso en todas las builds como ya sabéis ¿vale? Tienes al tercer palé romper dos a mano y al tercero con la cabeza y le haces un ¿vale? Así que yo personalmente yo yo compraba estas dos si sois supervivientes y tenéis un poquito de miedo y queréis algún tipo de información y tal estas van a venir muy bien ¿vale? Y bueno tampoco me enrolla mucho más porque la verdad que disculpad que lo he hecho dos días después y pero es que ya te digo que joder está con esto y tal pero yo voy a acordar porque estos vídeos no suelo hacerlo esto es algo como me dijo Campesan Túneles ¿vale? y bueno pues eso no importa hacerlo ¿vale? y no es mi opinión y todo eso ¿vale? y bueno pues ahí lo tenéis ¿vale? así que no me voy a enrollar absolutamente más ¿vale gente? muchísimas gracias por por ver el vídeo espero que os haya ayudado a resolver dudas y bueno si tenéis alguna duda o alguna cosa pues ya sabéis me lo hacéis saber ¿vale? así que nada un abrazo gente un besito y sean buenos y no me lo sentí ¿vale? hasta luego un besito ¿vale? un besito